Bueno, aquí hay un temprano para pasar por un momento de montaña. Me esperan un barco de hoy y igualmente, si me ayudan a algunos caminos que me utilizan, me esperan un barco de hoy y igualmente, si me ayudan a algunos caminos que me ayudan a un barco de entreguimiento, nuestro de pura sangre. Vamos Willy, vamos, te falta poco. Es una subida para terminar y ya va terminando Willy. Chau. 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 Gracias por ver el video.